CRIMEN Así mi amor Serás mi hijo amor, me decías Que mal por siempre me decías ¿Dónde está ese amor prometido? Luchaste a perder por otro amor Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él, márchate Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él, Dios mío Haz que se vaya Coralé Con más amor Así, 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 así mi amor Serás mi hijo amor, me decías Te amaré por siempre me decías ¿Dónde está ese amor prometido? Luchaste a perder por otro amor Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él, Dios mío Puedes irte con él, márchate Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él, Dios mío Dios mío Haz que se vaya Dios mío Haz que se vaya Esa mala mujer Puedes irte con él, márchate Déjame decirte, déjame decirte Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él, Dios mío Haz que se vaya Se va, se va, se va, se va Música